Los cuidadores llevamos muchos años empujando sillas y me parece que es una discriminación que no tengan derecho a las sillas porque ellos no pueden propulsar, ni tienen la capacidad visual ni en el manejo con sus manos, pero nosotros cuidadores estamos bastante aptos y llevamos muchos años empujando. Tengo 60 años recién cumplidos y tengo muchas complicaciones de salud y entonces me cuesta mucho manejar la silla, sobre todo por las cuestas. Pues porque te da libertad para salir, porque con una silla puedes ir al cine, puedes venir a ir al colegio, puedes hacer miles de cosas, así que si no tuvieras, no podrías salir de casa, básicamente. Siempre he pensado eso, porque nos deniegan a nosotros, a las personas que no pueden llevarla. Precisamente lo tenemos que hacer los padres y francamente no podemos. Yo tengo los brazos, los dos brazos, los supraespinosos, los tendones supraespinosos, pues con una soga gastada, pero en uno de los brazos ya no puedo subirlo para arriba. O sea que un esfuerzo de piernas y de brazos y de todo. No lo sé porque ya no me puedo permitir el ojo de comprarla, entonces nunca la compré y como nunca la tuvo, alrededor de los 6.000 euros más o menos pueden dar. Es imposible. Es imposible. El coste que tenemos nosotros ahora mismo es imposible poder adquirir una silla eléctrica. Pues supone, claro, un gasto excepcional. Porque es mucho dinero y somos jubilados además. Psicológicamente también te afecta mucho porque tú quieres que tu hijo salga, está un día bueno, está un día precioso, quiere sacarlo de paseo y te duelen los brazos y te duele la espalda. Y entonces llega un punto que ya no puedes y evita salir de casa con él. Y a mí me parece una injusticia muy grande que se la deniegue. Uy, pues con lo que le gusta a mi hija salir, a pasear y a ver cosas que nos denieguen una silla de esas, pues es meternos más en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!